Este ejercicio nos dice, mira, ¿cuál será la energía potencial gravitacional de un bloque de 50 kilogramos? Cuando a mí me dicen 50 kilogramos, pues me refieren a la masa, ¿no? Que está en la azotea de un edificio de 100 metros de altura. Bien, para hallar la energía potencial es esta fórmula simple, mira, masa por gravedad por altura. Entonces, la energía potencial es igual. La masa, la masa me están diciendo que es 50. La gravedad, la gravedad en el planeta Tierra es 10. Y la altura, me están diciendo que son 100 metros de altura, por 100. Entonces, la energía potencial es igual. ¿Cómo se multiplica esto? Se agarra los números de adelante sin considerar los ceros y multiplicas 5 por 1 por 1, 5. Y le añadirías los ceros al final. Pero como yo le quiero dar esta forma a la respuesta, o si no, primero le he añadido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Y sería Joules. Pero las respuestas no están escritas así, sino ¿cómo están escritas? Agarras el número adelante, 5 por 10. Y el exponente le vas a poner la cantidad de ceros que hay. 1, 2, 3, 4. Allá. 10 a la 4 Joules. Así. Por lo tanto, la clave sería la B. La B de B. Lo que ya nunca te va a dar, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4.